Lote dos máquinas vending para snacks y bebidas, referencias 01688 y 01683 Son ideales para tiendas de 24 horas o cualquier ubicación Están recién mirinadas sin ningún arañazo y tienen un estado casi de nuevo Están perfectas Es como comprar máquinas nuevas pero a precio de segunda mano Está enfriando Detectar la calidad Gracias